La violencia doméstica es el tema central del nuevo documental de la cineasta Lucía Gajá, quien aborda la historia de diferentes personajes que viven en Finlandia, España, México, Estados Unidos y la India. Me interesaba apuntar esto y apuntar también que son distintas razas, distintas culturas, distintas sociedades. Lo que yo quería era trabajar este tema como una situación mundial. Es un tema el cual en realidad no se ubica, esta situación no solo sucede como se piensa muchas veces en países no tan desarrollados, en estatus económicos bajos, en personas que no han tenido acceso a la educación y a la cultura. Bajo el título de Batallas íntimas, esta propuesta cinematográfica tuvo un proceso extenso respecto a la filmación y elaboración del guión. Ha sido una película, llevamos como siete años trabajando en ella, filmando durante alrededor de cinco años en distintas etapas. No fue una filmación consecutiva y estuvimos dos años en postproducción. En realidad fue una película que se acabó haciendo, por decirlo así, el guión, realmente hasta el montaje. Fue una búsqueda, fue una película que fuimos encontrando en el camino. Tuvo mucho que ver también con la disposición de las mujeres con las que trabajamos y con la situación, el proceso que ellas estaban viviendo en sus vidas también. Al igual que en su anterior película, Mi vida adentro, Gaja espera que el filme provoque una sensibilidad y reflexión en el espectador. Que llegue al público y que llegue a las mujeres y los hombres que pueden estar viviendo esta situación. Y que de pronto, pues nosotros como sociedad nos demos cuenta que no es, o sea, no es un tema ajeno porque no nos suceda. Con información de José Vera, Notimex.